Música Mañana de este martes nos encontramos como ven en estos momentos en el vertedero de Jaina donde el alcalde Osvaldo Rodríguez está haciendo una aclaración a todo este municipio de Jaina y al país, en especial, en exclusiva para la cosa pública de Cachicha. Vamos a escuchar al alcalde Osvaldo Rodríguez. Adelante alcalde. Sí, estamos hoy nosotros dándoles a conocer a la población de nuestro municipio de Jaina que nuestro vertedero está totalmente apagado. Gracias a Dios. Y expresarle que el humo en la actualidad está llegando aquí al municipio, no es de nuestro vertedero. Y ya hacerle un llamado al gobierno por esta vía, aprovechar el espacio para decirle que venga a una solución definitiva ya que nuestro municipio es uno de los municipios, yo diría, más contaminados del país porque contamos con las partes industriales, un promedio de 17 cañadas, una refinería y también cuando esto se enciende, imagínense, se convierte en una bomba de tiempo y hemos perdido hasta vida humana aquí en nuestro municipio. Esperamos que el gobierno, repito, venga en auxilio nuestros aquí con una solución definitiva ya que la inversión que lleva un relleno sanitario o el manejo de desechos sólidos de manera definitiva es bastante costoso y nosotros no contamos con los recursos como ayuntamiento para resolver ese caso. Muchas gracias, Rosel, y gracias a ustedes. Osvaldo, también tenemos información de que Dominicana Limpia incluyó este vertedero y este municipio dentro de ese programa. ¿Qué ha pasado a un año de la visita del personal de Dominicana Limpia? Así es, como acaba de expresar, nosotros pertenecemos a la malcomunidad y hace un año se hizo una reunión donde venían a intervenir este vertedero pero este es el momento que todavía estamos en espera de que venga ese programa aquí a nuestro municipio. Bueno, le agradecemos al alcalde de Jainos, Valdos Rodríguez, que como ya ha dicho, a pesar de que los municipios cercanos como Santo Domingo Oeste, también el Distrito Nacional, han sufrido por la humareda y en principio pensaban que provenía del vertedero de Jaina, que es el que más cerca le queda, ya queda aclarado que este vertedero, que este depósito de desechos sólidos está pagado en su totalidad y que no es de aquí el humo que se siente en los municipios del Gran Santo Domingo. Este es un informe especial para la Cosa Pública por Cachicha.